Fuertes incendios forestales en Hawái forzaron evacuaciones y cierres de escuelas este miércoles 9 de agosto. La guardia costera acudió a las zonas donde la gente se aventaba al mar para refugiarse del fuego. Los vientos de hasta 129 kilómetros por hora en la isla Maui causaron que un incendio que el martes 8 de agosto ya estaba controlado volviera a estallar un día después. Testigos describieron una escena apocalíptica, según reportó Hawaiian News Now. Los espectadores creen que es el peor desastre natural de la historia de Hawái desde el huracán Iniki. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el huracán Dora que pasaba a 800 kilómetros fue el que ocasionó las fuertes ráfagas de viento, lo que imposibilitó a los helicópteros a tomar acción contra los incendios. El Departamento de Servicios de Emergencia de Honolulu recibió a los pacientes quemados de Maui, aunque no han dado a conocer la cantidad exacta de personas que están siendo atendidas en el hospital.